Agárrense los pantalones Porque a partir del mes de octubre, noviembre Va a aumentar la tarifa eléctrica El que pagaba mil pesos posiblemente tenga que pagar 1300 El que pague 2000 Posiblemente tenga que pagar 2600 pesos El que paga 10 mil pesos de luz posiblemente tenga que pagar 13 mil pesos Y aquí cualquier persona O en Santo Domingo, cualquier persona paga 10 mil pesos de luz Así que prepárense a dar cacerolazo con gusto Digo Porque los cacerolazos Era por el alto costo de la energía Como ahora va a subir Yo digo entonces que se preparen Para que ven cacerolazo con gusto Porque ahora si va a subir realmente El precio en la tarifa eléctrica El cambio El cambio Que tenemos Es de aumento A la tarifa eléctrica El cambio que tenemos Es de aumento A la canasta familiar El cambio que tenemos Es de aumento Al pasaje El cambio que tenemos Es de aumento A lo combustible El cambio que tenemos Es de aumento A la delincuencia El cambio que tenemos Es de aumento A la inseguridad ciudadana Ese es el cambio Y ese fue el que usted eligió Ese fue el que usted quiso Tenemos que esperar Son cuatro años Pacientemente Nos guste O no nos guste Cuatro años O no nos guste